Juan Carlos Nordán para poner Quilmes 1, Douglas 0 en pergamino, arriba el cervecero Amonestado Merlini, expulsado Amonestado Merlini, apareció la tarjeta roja, se va expulsado el capitán de Douglas Se viene Quilmes, vamos Alfredo, sigue Grelac Sigue Grelac, busca Quilmes, la entrada de Roldán, buena proyección sigue Roldán Arezzo Roldán, puede ser Roldán, buscó el arco, está, gol de Quilmes Gol de Quilmes Dante, gol Fernández, simplemente la tuvo que tocar, luego de esa proyección de Roldán Apareció el pollo, Arezzo que no pudo, Dante Fernández, sobre los 42 minutos del primer tiempo Quilmes 2, Douglas 0, grita la gente de Quilmes en pergamino Por la izquierda sale Merlo Cantoni, Merlo, el arquero de Quilmes Tazo para Rosiló, marca Sosa, sigue el 3, va a llegar al fondo, el centro de Rosiló, Solito, cuarta Gol Gol En lo que va del campeonato de Roldán al B, busca Colombo, la llegada de Colombo, Arezzo, está López Qué gol que se perdió Mauricio, estaba el tercero de Quilmes Autoriza Guillermo Marconi el cambio, el 13, Luis Velásquez, por el 10 Juan Carlos Roldán, vuelve, va Qué jugada preparada durante la semana, falló Sosa en la definición Buen toque Me gusta, dale Mauricio, dale velocidad, sigue López, puede ser, Mauricio entra en el área Qué jugada, Mauricio López, el centro está solito, Dante, gol Gol Te Quilmes Gol Te Quilmes Te dije que me gustaba, entró López al área Dejó varios rivales en el camino El centro, el toque, otra vez, del goleador Otra vez, Dante, gol, Fernández Veinte minutos del segundo tiempo En pergamino, en pergamino, gana Quilmes Quilmes tres Douglas uno Se viene Colombo, ingresó el área, sí, Colombo Estaba Dante El participo de Brand Saca Colombo Dante habilitado, dale Dante Fernández López Sigue López Marcanardoni López Colombo Buena llegada, qué gol Colombo, está Fernández Gol Colombo De Quilmes Colombo De Quilmes De Quilmes, otra vez Dante Fernández Otra vez Dante gol, Fernández Para el delirio de toda la gente de Quilmes En pergamino Quilmes cuatro Douglas uno Treinta y cinco minutos Del segundo tiempo López A ver Mauricio Marca Cantone Sigue Mauricio En el camino Cantone Sigue Mauricio En el camino Perdón Qué golazo Mauricio Mauricio Arezzo Estaba el quinto Con toda la ambición del goleador Y el egoísmo del goleador La hizo toda bien Porque logró ponerse mano a mano Con el arquero Pero Dante Fernández cruzó Desde el centro a la derecha Y en dos o tres oportunidades Le marcó el pase Porque estaba solo Intentó la continuidad ¿Qué puede ser Dante? Va Dante Apuntó Tiró Qué cerquita Qué pasó Buscaba Lugo también Pues Roseló con el tiro libre Cuartas Sale bien La defensa de Quilmes Cuartas Mateo Final Eso es lo que marca Guillermo Marconi Final del partido En Pergamino Final del partido Espectacular Triunfo de Quilmes Espectacular Quilmes 4 Douglas 1 Festeja la gente De Quilmes En Pergamino Festeja la gente De Quilmes En Pergamino Quilmes 4 Douglas 1 3 goles De Dante Fernández El primero de la tarde El que abrió el camino De la victoria Fue Roldán Final en Pergamino El único gol De Douglas El descuento Cuando el partido Estaba 2 a 0 Fue de cuartas De Quilmes Buscan esa tribuna Visitante El festejo El saludo Quilmes Festeja Este triunfo En Pergamino Sobre Douglas La gente De Quilmes Los jugadores Un festejo 力ielasil denen Los jugadores Quilmes Los jugadores De Quilmes En Pergamino En Pergamino En Pergamino En Pergamino El En Pergamino Y El En Pergamino Gracias por ver el video.